Onda Cero, el 100 del sureste. Amigos, bienvenidos a esta sección de Medios Días en la sintonía de Onda Cero 100.0 para nuestra zona sureste de la Comunidad de Madrid, pero también sabe usted que nos puede sintonizar a nivel nacional o a nivel internacional en www.radiosurestemadrid.com www.radiosurestemadrid.com Desde cualquier dispositivo, desde su teléfono móvil, desde su tablet, desde Internet, en la versión digital. Pues sí, tenemos aquí, amigos, esa entrevista que tanto han deseado. Tenemos en la sintonía de Onda Cero 100.0 y radiosurestemadrid.com Esa entrevista que ha sido tan mencionada a través de las redes sociales. Fíjese si ha sido mencionada a través de las redes sociales, que está con nosotros el encargado de las redes sociales de la agrupación deportiva Arganda, que es Álvaro Rey. Pero voy a presentarles a su presidente, a don Francisco Misonero. Francisco Paco, para los amigos. Paco, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Jorge. Buenísimos días, buenísimos medios días. Así que, presidente ya, ¿no?, de la agrupación deportiva Arganda. Sí, ya nos hemos hecho con el club tras el proceso electoral que hubo pasado esta temporada y ahora pues nos hacen los responsables de este proyecto deportivo con mucha ilusión y con una responsabilidad enorme para poner a la agrupación deportiva Arganda donde creemos que debe estar. Es un sitio alto dentro de la comunidad de Madrid por historia y por tradición. Mariano Ruiz se marchó después de las elecciones que, ¿recuerda usted cuándo fueron, cuándo tuvieron lugar esas elecciones para el cambio de presidencia de la agrupación? Fueron comienzos a finales de abril y el último proceso fue el 2 de julio. Desde aquí también agradecer a Mariano Ruiz y a la junta directiva anterior por la gran labor que hizo, sobre todo cuando el equipo hace cuatro años estuvo al borde de la desaparición y ellos con una gran labor pues tenemos ahora mismo el equipo seño referenciado en categoría preferente y en categorías inferiores que es muy importante para el club, aproximadamente unos 400 niños con 21 equipos en liza. Se han marchado de buenas, es decir, si se encuentran por la calle se hablan Mariano y... Perfectamente. Y obviamente sigue siendo socio de la agrupación y además lo que te comento, él cogió el club en una situación muy delicada y lo puso en órbita para estar ahora mismo donde estamos. Nosotros ahora venimos con un proyecto ilusionante y lo que queremos transmitir es esa ilusión y mejorar en conceptos con una gestión deportiva y económica transparente hacia la base fundamental que son los socios y nuestros padres de los niños de la agrupación. Agrupación Deportiva Arganda, queridos amigos oyentes, club de fútbol que fue fundada el Día de los Enamorados. Fue fundado el 14 de febrero de 1964. Anda que no ha llovido ya, Paco, desde los 64. Fue fundado además por Juanjo del Pozo y Julián Vadillo. Juanjo sigue siendo socio nuestro de la agrupación y una persona encantadora. Y en la historia del club han pasado presidentes muy importantes como José de Llanos, como Maximiliano López, que fue la persona que más años ha estado al frente del club, que fue el último ascenso que tenemos a tercera división, y también pues Javier Fernández y más personas que trabajaron por el buen hacer de la agrupación. ¿Cómo se ha encontrado usted el club, es decir, la agrupación deportiva Arganda? ¿Cómo, cómo, imagino que ya sabría cómo está, en qué situación está? Pero realmente ya después de mirar desde abril, que es presidente de la agrupación deportiva Arganda, ¿cómo ha visto realmente, con la mano de corazón, cómo ve usted la agrupación? Pues la agrupación está en un proceso de cambio, que lo que queremos hacer es mejorar en nuestro proyecto a base de ilusión, a base de transparencia, y económicamente nos encontramos en una situación buena, estamos trabajando para que referenciar al club y que nuestro equipo senior consiga ese ansiado ascenso a tercera división, nos está costando y queremos que nuestros patrocinadores se sientan importantes a través de nuestro equipo y se sientan vinculados al club, igual que queremos hacer en las categorías inferiores, que esa vinculación sea, tengamos un sentimiento de pertenencia al club y arraigo hacia la entidad, que eso es una de las cosas que queremos trabajar y mejorar. ¿Qué proyecto tienen ustedes entre manos para este 2018? Pues mira, amigos, tenemos aquí a nuestro director deportivo, Quique Varas, que es la persona encargada por la Junta Directiva para gestionar todo ese proyecto deportivo, estamos trabajando aproximadamente sobre 21 a 23 equipos, trabajaremos 350 niños, un equipo senior, estamos también con el equipo femenino intentando tenerle, porque queremos contar con las chicas en este proyecto, porque queremos que el fútbol femenino sea importante en el club, nos está costando porque hay veces que no es fácil por la cantidad, o en este caso la escasa cantidad de chicas que juegan al fútbol, pero queremos hacer hincapié en que la mujer sea parte fundamental del club, incluimos en nuestra Junta Directiva dos mujeres, que para nosotros es fundamental que la mujer participe también en el fútbol. Bueno, pues amigo Enrique Varas, Quique, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Bienvenido a la sintonía de Onda Cero. Buenos días, Jorge, muchas gracias por invitarnos a estar aquí hoy con vosotros y un placer. Bueno, ¿qué proyecto tenemos dentro de tu área, dentro de la dirección deportiva para la agrupación deportiva de Arganta en este 2018? Bueno, pues un proyecto sobre todo ilusionante, cuando la Junta Directiva encabezada por Fran se puso un atento conmigo para cómo enfocar el ámbito deportivo, la dirección deportiva y darle una vuelta a todo, pues sobre todo aprovechar el buen trabajo que también han hecho anteriormente en la directiva, que han sido, tienes cosas buenas como todos, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, e intentar mejorarlo, sobre todo a nivel metodología de trabajo, que todos los equipos trabajen sobre la misma estructura, una buena planificación, una buena organización, estructurando sobre etapas de formación con una etapa de iniciación que son los más pequeños, de 4 y 5 años, en el cual, pues vamos a sacar algo innovador, que es un proyecto bilingüe, en el cual la parte de la técnica, del jugador, la parte psicomotriz, pues trabajarán con un entrenador que se comunicará con ellos en inglés, cosas sencillas, básicas, colores, correr, palabras sencillas, pero que vayan haciendo hincapié en el inglés también, que es importante, y hacer algo diferente. Luego tendremos una etapa de continuación, cosas de fútbol 7, en prevenjamines y benjamines, una etapa de perfeccionamiento para levines e infantiles, y luego ya etapas de rendimiento, que las aprobamos en dos fases, una de cadetes juveniles del primer año, que es el rendimiento 1, y rendimiento 2, que ya son juveniles del segundo o tercer año, en el cual es acabar su formación para que puedan dar el salto al primer equipo, que es la ilusión de toda dirección deportiva, de junta directiva, de conseguir que haya chicos formados en la agrupación, desde pequeñitos, y que consigan llegar al primer equipo para jugar en preferente, y ojalá en unos años en tercera división. Estoy yo viendo a través de la página web, porque saben ustedes, amigos oyentes, que la agrupación deportiva Arganda del Rey tiene una página web muy completa, que es la siguiente, es www.adarganda.com, www.adarganda.com. Estaba yo aquí ojeando la página, mientras que Ike Baras, el director deportivo de la agrupación deportiva Arganda, estaba hablándonos, y aquí en plantillas veo mucho, señor A, señor B, femenino, juvenil A, juvenil B, KDTA, KDTB, KDTC. Sí, bueno, falta actualizarlo, porque son datos de la temporada anterior, pero sí, la verdad es que contamos con una gran cantera, con muchos equipos en fútbol base, desde los 4 años, el año pasado, de iniciación de 4 y 5 años, había 25 chicos, este año esperamos también llegar a esa cifra, luego los prebenjamines, que habrá 4 equipos, 3 equipos de benjamines, a ver si podemos conseguir otro cuarto equipo también, para que se mantenga la estructura, vamos a tener 4 alevines, 3 infantiles, 2 equipos cadetes y 2 juveniles, y luego estamos trabajando también para dar continuidad al proyecto, tanto en el senior B, como etapa formativa de preparación para el primer equipo, y también en el fútbol femenino, que es también importante para la Junta de Activa, pues el conseguir dar continuidad a ese proyecto en el fútbol femenino, que es también un trabajo ilusionante, bonito y atractivo para todos. Pues mire, ya que estén ustedes a cargo, al frente de la agrupación deportiva Arganda, tengo una idea, Quique, Quique Varas, estamos hablando con Quique Varas ahora, que es el director deportivo de la agrupación deportiva Arganda, han pensado ustedes en la cantera, que ha dicho al principio, porque no sacamos los mejores de cada grupo, y hacemos un equipo realmente para que suba la agrupación deportiva Arganda, eso imagino que lo han barajado, pero han pensado ustedes, ¿no?, de cada categoría de la cantera, de senior, de juvenil, sacar a los mejores, y crear un equipo que es el equipo mejor de los mejores, y llevarle a todos los lados, y presentarles, ¿qué les parece esa idea así por encima? Quique. Bueno, es una buena idea, imagino que te refieres a coger lo mejor de cada categoría, de cada equipo. De cada categoría, claro, de cada equipo. Sí, un poco como presentación, o buque insignia del proyecto, ¿no? Efectivamente. Sí, es una buena idea, y yo por mi parte dentro de la agrupación deportiva, yo creo que la agrupación deportiva también, pues también estaremos encantados también en acudir más veces aquí a la radio, y presentar no solo a jugadores del club, que sean importantes, aunque todos lo son, sino también, ¿por qué no?, pues dar a conocer también a los entrenadores que trabajan con ellos día a día, que son muy importantes, cuerpo técnico del primer equipo, que también es importante, y sobre todo también chicos referentes en el primer equipo, que llevan mucho tiempo en el club, y que creo que son una buena referencia para esos niños que empiezan a jugar desde los cuatro años, y que ojalá pues den continuidad a ese proyecto y puedan conseguir llegar al primer equipo. Tenemos el caso de Manolo, que lleva muchos años ya en el club, como tejero, castellanos, gente comprometida, gente de Arganda, y con sentimiento de pertenencia, y que pues nuestra idea es intentar acercarlos lo máximo posible a los niños pequeños, para que tengan esa ilusión de llegar ahí donde están ellos ahora mismo. Señor presidente, Paco Mesonero de Socios, ¿cómo andamos actualmente en la agrupación deportiva Arganda? Pues es una labor que en mi junta directiva vamos a hacer mucho en Campier, vamos a trabajar en hacer una captación de socios para llegar, ahora mismo estamos en 152 socios, queremos pasar a 500 socios, además en mi proyecto hay un dato muy importante, que si llegamos a los 501 socios en el mes de noviembre, devolveremos a todos los padres que se han hecho socios de las categorías inferiores, una cantidad importante en la última cuota, es decir, 40 euros, porque nuestras cuotas están socios adultos 50 euros, jubilados, desempleados y señoras e infantiles 25 euros, es decir, que desembolsaremos casi toda esa cantidad en reinvertirlos en los papás que se han hecho socios de las categorías inferiores, haremos una captación de socios con un programa muy ilusionante, nos pondremos en la calle a captar socios el día 15 de agosto en la calle Real, en las fiestas de San Roque, estaremos también el 1 y 7 de septiembre en la plaza de Arganda del Rey para transmitiros a todos los aficionados que queremos contar con ellos, que sean partícipes de nuestro proyecto, que queremos llevar a Arganda a tercera división y que nuestros niños sean parte fundamental de este proyecto. Para hacerse socio, queridos amigos agentes de la agrupación deportiva Arganda, pues para hacerse socio solamente hay que hacer lo que nos va a contar ahora Álvaro Rey, que es responsable de redes sociales de la agrupación deportiva Arganda. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, buenas, gracias por la invitación. Bueno, buenas, hace calor aquí, no, no, no hace mucho. Con el airecito no se suena mal. Aquí estamos en una temperatura que, digamos, o nos asfixiamos o nos quedamos completamente congelados. ¿Qué tenemos que hacer, Álvaro? ¿Qué tenemos que hacer para afiliarnos, para ser socio de esta fantástica agrupación como es la agrupación deportiva Arganda? Bueno, pues en los próximos días se sacará una campaña donde pondremos los diferentes precios, los difundiremos por todas las redes sociales también. Y nada, una vez hecho eso, en horario de oficina se podrá bajar y apuntarse. Y también en el proyecto que han comentado ellos en la calle Real, en las fiestas, en esa captación, pues también se podrá apuntar uno para estar disponible para la temporada. Porque concretamente, ¿dónde os encontráis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está la agrupación física, la agrupación deportiva Arganda? Pues estamos en la calle Alcalá, número 3, en el estadio, en las oficinas. El horario es de 5 a 7, ¿no? Bueno, este mes de julio estaremos todas las tardes ahí en el estadio para ir agilizando temas y cualquier socio se puede pasar a renovar su carnet. Ya están los para inscribirse y estamos todas las tardes, desde las 5 hasta las 9 estaremos en el estadio municipal. Paco, ¿qué tal la relación con el Ayuntamiento de Arganda del Rey? ¿Cómo se ha vuelto el Ayuntamiento con la agrupación deportiva Arganda? Buena relación con el Ayuntamiento. Además, es parte importante de nuestro proyecto que esa colaboración por parte municipal nos lleve a referenciar al equipo. Ahora mismo tenemos muy buena relación. Estamos utilizando la ciudad deportiva, que ahí estamos trabajando con los 21 o 23 equipos que vamos a tener. Tenemos la instalación del campo municipal, que tenemos una instalación con un estatus de segunda división B. Tenemos una instalación genial. Cualquier futbolista que viene a jugar está encantado. Utilizamos o estamos con césped natural, que es un privilegio para este pueblo tener el césped natural. Lo que sí queremos también es que esté en esas mejores condiciones, que el encargado del césped, que es Rafael Real, una persona que lleva más de 30 años vinculado al club y al pueblo, tenga las mejores herramientas para poder trabajarlo. Y queremos hacer hincapié, y lo haremos así en el Ayuntamiento, que el césped esté en las mejores condiciones. Y esas relaciones, por nuestra parte, es genial. Además, tenemos varios socios en la corporación. Nuestro alcalde, Guillermo Vita, es socio de la agrupación deportiva Arganda. Y varios miembros de la corporación, como te digo, son socios. Estamos encantados. Y queremos que sean partícipes de este proyecto también. Ahora, ¿qué mensaje podría enviar como nuevo presidente de la agrupación deportiva Arganda, Francisco Mesonero, Paco Mesonero, para los amigos de la zona? ¿Qué mensaje podría enviar para que los socios se acercaran más? Y sobre todo, para que los que no son socios, sean socios a partir de ya, hacia la agrupación deportiva Arganda. Es un orgullo, es una asociación, una agrupación, que lleva desde 1964, hemos dicho al principio, ¿no, Paco? Sí, sí, se funda más, como tú has dicho, el día 14 de febrero, un día muy importante. De San Valentín. Y queremos hacer a los socios que sean parte fundamental de este proyecto. Queremos que sean partícipes. Vamos a conseguir, por parte de nuestros patrocinadores, que tengan unas ventajas en cualquier establecimiento local, con unos descuentos por ser socios y por ser familiares de la agrupación. Y queremos que ellos sean partícipes, que tomen decisiones, que tomen decisiones importantes, que vayan al campo, que disfruten del equipo y que se sientan importantes, que se sientan… Yo soy socio de la agrupación y se sienta orgulloso de ser socio, que tenemos socios con más de treinta y tantos años de antigüedad. Hay socios que nos acompañan a todos los partidos y queremos eso inculcarlo en cualquier aficionado que estamos a su disposición y que el equipo de la agrupación deportiva Arganda sea un referente dentro de la comunidad de Madrid, que en años anteriores hemos estado en lo más alto. Te puedo comentar que en el año setenta y cuatro, primer ascenso a tercera división, la agrupación deportiva Arganda desplazó seis autobuses a Zamora cuando era un pueblo con menos de veinte mil habitantes. Ahora con una población cercana a los sesenta mil habitantes queremos estar en ese auge de estar en lo más alto de la categoría nacional. Pues si algo se nos olvida, Paco, ahora es el momento para recordarlo. La sección saludos, lo que usted me diga. Sí, bueno, en primer lugar queremos invitaros a todos vosotros, a todos nuestros patrocinadores y a la corporación que se los hará llegar también de forma oficial que el treinta de agosto tenemos el primer partido oficial que es la presentación del equipo, que es el trofeo Virgen de la Soledad. Se disputará, como digo, el treinta de agosto a las ocho treinta contra el Club Deportivo Bicálvaro y queremos ahí, pues, que participéis en este encuentro y que sea la presentación del club. Y, pues, por mi parte, pues estamos a disposición de todos los socios, de todos los aficionados y también os lanzo aquí un mensaje a Onda Cero que podéis ir partícipes, que podéis tener información de la agrupación en directo, del partido, que tenemos unas cabinas de prensa en muy buen estado que se pueden utilizar y que la máxima colaboración posible con vosotros y que llegues información a los socios que es lo que queremos, que estén informados de la gestión del club. Pues este va a ser el principio de una bonita mixta, Paco, ya se lo digo yo a usted. Para ponerse en contacto con el club, Álvaro, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Dónde estamos? ¿En qué redes sociales? ¿Qué teléfonos? ¿Qué WhatsApp? ¿Qué Twitter? ¿Qué Facebook? Pues estamos en Twitter, en arroba adargandaclub.com, también en Facebook o en el mismo nombre, en Instagram, tenemos todo en conjunto, por supuesto, y nada, a través de la página web también tenemos nuestros contactos y bueno, lo dicho, en la oficina también se puede bajar y cualquier duda y a la hora de hacerte socio y todo eso es otra parte importante. Perfecto, pues Francisco Mesonero, muchísimas gracias, Paco, por estar con nosotros. Y a vuestros oyentes también. Muchas gracias, Álvaro Rey, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Enrique Varas, director deportivo, gracias. Y algo si nos ha pasado de su dirección y de su cargo dentro de la agrupación deportiva, el ganda ahora es el momento antes de despedirle y si no, pues muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y nada, un poco lo que ha comentado Fran, que estéis invitados a la presentación del primer equipo el día 30 de agosto y que toda la gente que pueda, pues que vaya para disfrutar, que me ubique Álvaro, que es un tercera división recién ascendido, con mucha historia y que va a ser un partido muy bonito. Y les invito a que puedan acudir siempre que puedan, a todos los partidos que hay en casa. También trabajaremos para que los niños de la escuela vayan frecuentemente al estadio y vean a los jugadores del primer equipo, que sean referente para ellos. Y nada, muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias, gracias a los tres. Medios días, amigos oyentes, Sintonía de Onda Cero. Hemos entrevistado a Paco Mesonero, presidente de la Agrupación Deportiva Arganda, Enrique Varas, director deportivo de la Agrupación Deportiva Arganda, y a Álvaro Rey, que es el responsable de las redes sociales de la Agrupación Deportiva Arganda, 100.0, y Radio Sureste Madrid.com, versión nacional y versión internacional. Hacemos una brevísima pausa y continuamos. El 100 del sureste, Onda Cero.